Amigos sean bienvenidos, que gusto tenerlos de nuevo en el canal. Hoy vamos a preparar la receta de las chuletas en salsa hawaiana. Lo que vamos a hacer es poner en un recipiente un kilo de chuletas de cerdo. Estas tienen hueso y están ahumadas. Las pedí de un grosor aproximado de medio centímetro. Lo que vamos a hacer es poner primero 6 cucharadas de aceite vegetal, una y media cucharaditas ya sea de pimentón dulce o de paprika y una cucharada de vinagre de manzana. Lo que haré ahora es que con mis manos voy a ir impregnando todas las chuletas con el aceite, la paprika y el vinagre. Cuando ya estén bien marinadas nuestras chuletas cubriremos el recipiente y dejaremos en reposo en el refrigerador. El siguiente paso de nuestra receta será caramelizar o asar nuestra piña en almíbar. Yo voy a usar una lata de piña en almíbar grande, viene en rebanadas. Voy a poner una sartén a fuego muy muy alto y ahí voy a poner directamente las rebanadas de piña. Yo acostumbro usar una rebanada de piña por cada chuleta que voy a preparar, pero esto claro que no es una regla. Y también es importante que sepan que pueden usar piña natural. Procuren que sea una piña que esté madura para que sea bastante dulce y se caramelice más fácil. Vamos a dejar nuestra piña de cada lado por alrededor de 4 minutos. La idea es que tome un color más doradito. Cuando las rebanadas de piña estén en su punto las vamos a retirar y las vamos a poner mientras tanto en otro recipiente. Y lo que vemos ahora es usar este mismo comal tal cual así como está a fuego alto. Ya tengo aquí las chuletas que había dejado en el refrigerador. Y lo que haremos es ir asando nuestras chuletas. Recuerden que ya están marinadas en aceite así que ya no será necesario agregarle aceite al asar ten o al comal. La cocción de las chuletas ahumadas no es muy larga así que cuando ya tenga un color así doradito les vamos a dar la vuelta para que se cocinen por la otra cara. Cuando las chuletas vayan quedando listas las vamos a retirar y bueno en mi caso las voy a poner en el mismo plato donde puse las piñas. Lo que haremos ahora es preparar el glaseado para nuestras chuletas. Así que puse una sartén extendida. La tengo a fuego medio. De la lata de piña en almíbar que utilicé para esta receta tomé el almíbar justamente me salió una taza así que se la voy a agregar. Agregaremos también una taza de jugo de piña. Este lo compré en el supermercado pero también pueden usar natural. Agregaremos además tres cucharadas de fécula de maíz o maicena. Mezclamos para que de la maicena se disuelva perfectamente y no queden grumos. Necesitamos además seis cucharadas de salsa de soya. En mi caso particular estoy usando de la que es baja en sodio. Asimismo seis cucharadas de azúcar morena. En caso de que no tengan este tipo de azúcar pueden usar azúcar común. Lo que haremos ahora es revolver de forma constante porque necesitamos que la maicena espese ligeramente esta salsa pero tenemos que evitar la formación de grumos. Luego de alrededor de 25 minutos el glaseado ya espesó. Vean. Paso la espátula y tarda en regresar de nuevo. Así que este será el punto en el que agregaremos las chuletas y las rebanadas de piña en el glaseado. Voy a procurar que queden bien impregnadas del glaseado y las voy a ir acomodando en mi sartén. Enseguida voy a poner las rebanadas de piña sobre las chuletas. A la hora de servir podemos colocar un poco de cebollín en la parte superior para dar un aporte de color y además un poco de textura adicional. Y si se dan cuenta yo estoy acompañando con un puré de papa del cual también les voy a dejar el link de la receta en la caja de descripción y en la etiqueta superior de este vídeo. Y hasta aquí estamos llegando al final de la receta. Muchísimas gracias por haberme acompañado y ya saben que los invito a que nos veamos en el próximo vídeo. Hasta luego.